Hola, yo soy Daniel Bago Galindo, yo soy un productor musical y soy un ingeniero de mezcla en audio. Hice un curso de producción, un taller de producción musical, entonces simplemente lo que enseñamos fue el proceso de cómo empieza una canción hasta cómo llega el producto final. Este taller está muy padre porque está padre, siento yo que cuando produces música estás solo todo el tiempo, entonces nunca ve a esa gente y está padre y ver a gente que está interesada en lo mismo y viene a donde tú vienes. A mí me gusta mucho enseñar, me gusta mucho enseñar, me gusta mucho, no soy la gente que se guarda las cosas y no, no, yo esto lo hago y nomás yo puedo saber. Entonces yo hice muchas cosas que no, yo tuve que averiguar muchas cosas por mí mismo y se me hace que está padre que llegue alguien con otra gente a decirles cómo pueden saltarse ciertos pasos en vez de cometer los mismos errores que yo hice para que ellos no los cometan pero puedan cometer otros errores y puedan seguir avanzando. Creo que siempre ha habido talento en Sonora, no creo que eso sea un problema aquí, yo creo que el problema es desarrollar ese talento porque hay muchas cosas que son como un diamante bruto pero tienes que afinarlo y hacer que brille. Yo la verdad intento hacer que este tipo de talleres sean más relajados, tranquilos, yo no me considero como un profesor o un maestro pero me gusta dar clases, entonces yo no puedo fingir ser maestro y dar clases, yo simplemente hablo de mi experiencia personal. A mí me encantaría que la gente que viene a hacer cursos se les abra la cabeza, que cree ese click para motivar a la gente a que experimente con su música, experimente con su arte, experimente con su vida. Me tomó mucho tiempo llegar a ciertas partes, o sea a las cosas donde he llegado y también creo que puedo ayudar a que gente pueda llegar ahí saltándose pasos o como aprendiendo de mis errores que vaya creciendo. Creo que el único consejo que le puedo dar a un joven es que no tenga miedo a equivocarse y más en este tipo, en este tiempo donde haces una cosa y te quemas como que Uy, ya te equivocaste porque tú salen en redes sociales. Siento que la gente tiene mucho miedo a decir algo malo o equivocarse y la verdad es que equivocarse es la mejor forma de aprender. Hola, soy Paco Ramírez, vine a la plática de Daniel Elvago Galindo, lo vi en Facebook y en Instagram, estoy casi seguro, y tenía curiosidad acerca del taller de producción y ya cuando llegué me di cuenta que es no nada más consejos y tips de producción, sino experiencias como usar qué, qué no le funcionó, cambiar niveles a cosas que no sabía que estaban dentro de las grabaciones, de producción, mezcla, todo fue muy completa la plática. Digo, es mucho que abarca, pero sí estuvo bien digerida. Pues yo soy Rodrigo Plata y vine a este taller porque lo vi en Facebook y la verdad me llamó mucho la atención el hecho de la producción musical, ¿no? Yo no tenía ningún conocimiento previo en el sentido que lo hizo Daniel en este taller, lo cual me ayudó bastante a tener más conocimiento sobre esto ya que lo puedo implementar en diferentes ocasiones.